¿Cómo afronta el equipo? El equipo está bien, si puedo decir así. Están trabajando bien, hacemos cosas mejor cada día, pero ahora falta este fruto final, hay que ganar algún partido. Vamos a intentar ir a Belgrado, jugar el mejor partido posible y sacar esta victoria que venía muy bien para salir de esta serie, no sé, ahora en este momento, nueve derrotas seguidas y no va a ser nada fácil, parece que todavía vamos a seguir sin poder contar con Jonathan y Pera, pero es lo que hay. En Vitoria hemos competido unos 25 o 6 minutos, no hemos estado mal y hay que mejorar ahora eso. Perfecto, no me pregunta más. Gracias.